Ahí mi madre y mi mujer, ¿verdad? Toma las rojas Te digo más bonita, no te ire Te digo más bonita, aunque tú Fumarías a los ojos, aunque de noche me lo quitas Si yo donde te hablé, ganarme, ¿dónde volverme? Sentar un ratito en él Voy por el campo solo Voy por el campo solo Y entre montañas y mares Voy a darle de calma y callar a la parte de mi mar Voy por el campo solo Y entre mares y montañas Voy a darle de calma y callar a la parte de mi alma Y a pie de la eifa Mi caballo, mi caballo, mi caballo Con lagrimitas de mis ojos Y el campo rey, y el campo rey Me llama, me llama, me llama Y me llama, me llama, me llama Y me llama, me llama Y mageri Y ma Jeżeli Y mageri Y mageri Y mageri Y mageri ¡Ajú! Y mageri Y mageri ¡Gracias! 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 Y fueron por aceite y se borracharon Con el dependiente me está poniendo Poniendo, me está poniendo Que tú me estás poniendo, que tú me estás poniendo De la vitalidad yo estoy comiendo Poniendo, me está poniendo Cuando vayas a la feria Tú no me llores a mi juguete Que el dinerito yo no traigo Y que yo no tengo dinero Niño, para detenerte Me llores a mi juguete Tú no me llores a mi juguete Es que yo tenía que comprar mucho ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Melonerito era mi padre Melonerito era mi abuelo Melonerito era mi padre Melonerito era mi padre Melonerito era mi abuelo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!